Hola a todos, con tal saludo, espero que estén muy bien siempre. Soy Omar Alberto Hernado, desde el municipio de Copacabana, en el departamento de Antioquia, Colombia. En esta oportunidad les voy a mostrar esta orquídea, la helia, posiblemente sea la helia purpurata. La planta está bien, está en una materia grande, yo sé que dicen que a veces una materia pequeña le va muy bien, pero está en esta materia que es un poquito grande, creo que le ha ido supremamente bien. Ya se la voy a mostrar, espero que sea de su agrado y que me siga visitando en la red. Muchas gracias. Aquí la pueden observar, tiene dos flores en este momento que ustedes se la van a mostrar. Y la planta yo creo que está bien. Pues posiblemente tiene algo como por sol, pero no. Ella está más o menos en semisombra, entonces creo que la he tenido más o menos bien. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad, que estén muy bien todos. Adiós. ¡Gracias!